Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Vamos a hacer, por ejemplo, aquí, si veis aquí tenemos 4.000 en julio, ¿vale? Lo que voy a hacer es incrementar estos valores, ¿vale? O podemos pagar las nóminas, por ejemplo, aquí. Vamos a hacer un pago de nóminas. Vamos a poner aquí un pago de nóminas. Como veis, aquí está vacío y lo vamos a incrementar. ¿Cómo lo hacemos? Lo que he hecho, nuevamente, he automatizado. Entonces, vamos a utilizar este formulario aquí de mi teléfono. Lo hago desde mi teléfono, ¿vale? Para que veáis. Y aquí ya me sale el formulario. En este formulario, pues, me pide cierta información que hace referencia, pues, a este flujo de cajas, ¿vale? Entonces, ahora lo que hemos dicho es que vamos a hacer pago de nóminas. Selecciono pago de nóminas. Bien, le doy OK. Indicamos la fecha, ¿vale? En este caso es 2020. Como quiero que aparezca en julio, ¿vale? Entonces, le hacemos que sea el 7, ¿vale? Y aquí, da igual la fecha. El sistema lo que va a coger es el mes, ¿vale? Entonces, el valor, ¿cuánto vamos a pagar de nóminas? Vamos a suponer que vamos a pagar 8.000 euros de nóminas, ¿vale? El tipo de flujo, ¿qué es esto? Es una operación, ¿vale? Aquí tenemos los tipos flujos de operación. ¿De qué es esto? Entonces, es de operaciones, ¿vale? Aquí tenemos tres tipos. Operaciones, inversiones y financiamiento. Entonces, le damos que sí. Y luego la categoría, ¿vale? La categoría sería pagos, ¿vale? Es decir, aquí no son cobros, sino pagos. Estamos pagando. Entonces, pagos. Le digo que OK. Cuando ya he rellenado toda la información, como digo, a este formulario, le podríamos incluir que podíamos darle, que incluya algún documento, ¿vale? Algún documento escaneado, alguna foto, un ticket o algún gasto que haya hecho. Entonces, lo podríamos hacer, ¿vale? En este caso es un ejemplo, simplemente para que veáis el proceso y cómo funciona, ¿vale? Entonces, le damos aquí arriba, ¿vale? Aquí le damos a add-on, ¿bien? El sistema empieza con el proceso. Me ha dicho que ya ha empezado. Y como veis aquí, a la final, como soy yo mismo el que he creado y soy yo el que está como aprobador, ¿vale? Solamente para que veáis, ¿vale? Para que veáis que estoy yo como aprobador. Entonces, el flujo me llega a mí, ¿vale? Y me dice aquí que hay un proceso, una solicitud de aprobación de flujo, ¿vale? Veis aquí, solicitud de aprobación. La abro, ¿vale? Veis aquí. Dice, oye, Víctor, ¿vale? Para Víctor. Dice, Víctor Biafuerte ha solicitado, es decir, yo mismo, ¿vale? Porque a la final lo he hecho desde mi teléfono. Entonces, desde mi cuenta. Ha solicitado la aprobación del siguiente registro. Entonces, me dice la fecha, me dice la operación, me dice el pago de la nómina y me dice el valor. ¿Veis? Entonces, aquí podríamos detallar toda la información necesaria, ¿vale? Inclusive adjuntar la fotocopia o lo que queramos. Para que la persona que vaya a aprobar, en este caso un directivo, un gerente, alguna persona responsable por ese gasto, responsable por esa persona, ¿vale? Eh, apruebe. Entonces, aquí podríamos rechazar, ¿vale? Decirle que no o aprobarla. Y mirar, si la aprobamos, ¿vale? A la final queremos aprobar. Y confirmamos aquí arriba. ¿Vale? Entonces, vamos a darle... Ha dicho que ya lo ha enviado, ¿vale? Esta solicitud ha sido enviada. Me llega un email diciendo, oye, tu registro ha sido aprobado. En el caso de que hubiese sido rechazado, me diría lo contrario, ¿vale? Me diría que no, que ha sido rechazado, ¿vale? En este caso, solo para mostraros, ¿vale? Os muestro el email aquí. ¿Vale? Para que veáis simplemente que el sistema funciona. ¿Vale? Entonces, como veis aquí, se ha registrado un registro de flujo. ¿Vale? Entonces, aquí está mi email. ¿Veis aquí cómo pone, Víctor, hola, has recibido este email porque se ha registrado y ha aprobado un nuevo registro de flujo de caja? ¿Vale? Entonces, aquí me dice que ha sido un pago de nóminas. ¿Vale? Y por eso me han mandado este email. ¿Vale? Entonces, confirmando simplemente que yo lo he hecho. Entonces, mirar cómo de una forma práctica y fácil se hace. ¿Vale? Entonces, ahora que ya lo he hecho aquí en mi teléfono, ¿vale? Me voy a ir aquí. ¿Vale? Y actualizar la información. ¿Vale? Simplemente para que veáis que esa información se actualiza. ¿Vale? Está aquí sincronizándose. Bien. Y como veis aquí, ¿vale? Ya tenemos nuestro pago de nóminas que hemos hecho. ¿Vale? Veis aquí. Aquí antes no teníamos nada. Y ahora tenemos 8.000. ¿Vale? Y ha bajado. ¿Vale? Nuestro aumento neto ha bajado. ¿Vale? Tenemos creo que más de 28.000. Más de 22.000. Perdón. Y ha bajado a 14.800. Pero como yo tenía una alerta. ¿Vale? Tenía una alerta sobre este valor. Es decir. Si yo bajaba menos de 15.000. Quería ser informado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque quiero llevar el control. De lo que es la caja. El flujo de caja. Pero no quiero estar constantemente revisando el flujo de caja. ¿Vale? Solamente quiero saber la información importante. Y para ello no tengo que preguntárselo a nadie. Ni yo acceder al dashboard. Ni estar constantemente consultando. En ese caso. ¿Qué es lo que hace el sistema? Si veis aquí este icono. Este es mi teléfono. ¿Vale? Continúa siendo mi teléfono. Si veis aquí este icono. Es un icono de Power BI. ¿Vale? Entonces si yo bajo esto de aquí así. Podéis leer. Donde dice que es una alerta. Por el aumento neto de efectivo. ¿Vale? De 15.000. ¿Vale? Que es más bajo. ¿Vale? De lo estipulado. ¿Vale? Es decir. 14.800. Más bajo de 15.000. Entonces me informa. Oye. Hemos bajado. Ese. Ese. Ese valor. ¿Vale? Entonces. Ya estoy informado. Con eso puedo hacer. Pues alguna consulta. Puedo preguntar a alguien. Puedo enviar a alguien una información. Un mensaje. Llamar. Pero no tengo que estar todos los días revisando. Simplemente cuando pase. Mándame un mensaje. Y con eso podríamos hacer con cualquier cosa. Es decir. Cualquier información. Cualquier dato. Necesario. Que yo necesite. Tanto en financiero. En comercial. En logística. ¿Vale? Imagínate que tenemos un stock sobre un producto que a la final es la materia prima para fabricar nuestro producto. Entonces quiero saber cuando baje de un nivel X y que me informe. Sin yo tener que estar todo el día revisando esa información. Si no simplemente envíame un mensaje. Y ya cuando reciba ese mensaje. Entonces ya haré el pedido. O etc. ¿Vale? Inclusive podrías hacerlo el pedido. Automatizando eso también. Pero bueno. Eso son otras cosas. ¿Vale? Pero podríamos hacer eso. ¿Vale? 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 ¿Vale?